El acumulado de agua que viene para los próximos 10 días en el país pues está interesante porque ya muestra el principio de lo que podría ser el fin de la sequía, esperemos, ya se ve un acumulado de agua importante en la parte del Valle de México, del este del país, del sur y del este del norte, del noreste, porque bueno pues hay una serie de lluvias y tormentas, de hecho nada más en el día de ayer hubo un reporte de fueron que como 20, 23 tornados una cosa así que fueron confirmados digamos no más los tornados eso en Estados Unidos pero te habla de las tormentas que andan en el sur y algunas de estas lluvias nos están llegando a nosotros aparte de lluvias que vienen por el Pacífico entonces pues son pues cantidades de agua todavía mínimas como comparado con lo que se necesita pero algo algo ayuda Ya para lo que es el día de mañana jueves 6 de mayo van a darse lluvias fuertes intensas en Chiapas pero también habrá lluvias fuertes puntuales por momentos en Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca Habrá chubascos también en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche Por otro lado la posibilidad de tormentas eléctricas momentáneas o puntuales pero son para Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche 23 estados tienen posibilidades de algo de tormentas eléctricas No traen mucha agua pero si traen pues cantidades de rayos y posible granizo y todo este asunto Las temperaturas más fuertes serán para Michoacán y Guerrero superando los 40 grados centígrados Esto para pues el día de mañana, jueves, ¿no? Que va a estar pues intenso el tema de este del calor, ¿no? Y esto casi es para todo el país, ¿eh? Como pueden observar casi todo el país con temperaturas altas Como pueden observar en Estados Unidos, los estados del sur de ese país estarán con temperaturas muy calurosas California, Nevada, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi Bueno, todos los estados del sureste también con bastante calor En cuanto a probabilidades de lluvias, pocas lluvias hacia lo que es el centro y el oeste Pero hacia el este sí que hay lluvias en Illinois, Indiana, hacia Florida también Aquí vemos en México lo que les comentaba de estas como posibles tormentas y lluvias O sea, como quiera ya ahí se va viendo nubes, se van viendo posibles tormentas eléctricas 23 estados con probabilidades de tormentas, son bastantes En pues Guatemala, el Centroamérica y Caribe Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Costa Rica, Panamá Con posibilidades de tormentas fuertes Nicaragua no tanto Pocas posibilidades de lluvias, solamente chubascos en Centroamérica Perdón, en Caribe, en República Dominicana Sobre todo y en Puerto Rico, algo de posibles chubascos nada más Hacia el sur de América Pues ahí sí que hay un poco más de posibilidades de lluvias Pero porque es una zona en la que siempre está lloviendo O sea, siempre hay como que chubascos No son muchos, pero sí hay posibilidades de acumulado importante de agua Hacia el sur de América, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina El cono sur, pues con muy bajas posibilidades de lluvias La verdad es que está muy tranquilo en ese tema Y eso sí que, bueno, pues hacia lo que es Todo lo que es Chile, Bolivia, Uruguay y toda esta zona Ya pues empiezan a dar temperaturas un poco más frescas Para lo que pronto será su invierno Pronto será o pronto llegará el invierno para el sur Para el cono sur de esa parte de América Y se empieza a notar ya en las temperaturas Ya nos contarán nuestros amigos de por allá Cómo está el tema Pero mientras tanto vamos a los comentarios Vamos a eso Qué onda Diego Ferreira Valeria, muy buenas Iván Zamorano, qué tal Horizonte de Sucesos Dice que llovió en Villahermosa En Tabasco Buenísimo Saludotes por ahí Ofe, muy buenas Horizonte Luciérnaga Dice bien, dijo Pepe Antier, hoy lluvia en Ciudad de México Qué bueno, Luciérnaga Y ya va a empezar a verse más lluvia Para el centro del país Es lo que viene Por lo menos para los próximos Diez días Hay acumulado de agua Entonces va a estar como constante En el Valle de México Un día llueve, un día no O así Pero va a estar como Con esa probabilidad Dice Felipe Padilla Astrid y Pepe Saludos desde Chile La situación de la pandemia Está mejorando un poco esta semana Hemos tenido más de 3 mil casos Y 30 fallecimientos Te mando un saludo Felipe Gracias por el dato Y habrá que ver Qué pasa en Uruguay Por ejemplo Que de repente Claro, no aparece en el top 10 Porque pues es un país Que tiene pocos habitantes Sí, claro Pero que en el promedio Pues tiene un problema ahí fuerte Uruguay tiene ¿Qué porcentaje? ¿Dónde está el... ¿De qué? ¿De aumento? De aumento A cambio Aquí weekly Aquí está Mira La tendencia por semana De Uruguay Espera un momentito Es de un... No, pues fíjate que no va tan mal Van a la baja Van a la baja En la última semana Uruguay tiene un menos 18% O sea Ha caído los casos de COVID En una semana Un 18% en Uruguay Pero también vienen de una ola ¿No? Vienen de una ola fuerte Entonces pues ahorita No se nota tanto Este... De hecho si se ve en la gráfica Si lo vemos aquí Ahí va ya ligeramente hacia abajo Ha caído un 18% Pues que... Que es este... Importante ¿No? Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve la caída Ojalá que se haya sido su ola Su... Si que sea el final de la ola Su segunda ola Nada más Ojalá que no vuelva a subir Dice Lau Mega Dice No es exagerado En la India no existen carriles Ni semáforos Ni señales de tránsito Si te atraviesa una vaca Olvídalo Nadie pasa hasta que la vaca se quite Sí No, no, no Eso es muy conocido Este... Y pues Es como esa parte De su... De su cultura ¿No? De su magia también Porque pues es una característica Muy de ellos Y difícilmente La van a cambiar ¿No? Es algo que así está Serían como que se dejaran de ser Muy arraigado ¿No? Marta Garibaldi ¿Cómo estás? Gracias, gracias Valeria Por tu comentario George Dice en Costa Rica Estamos en problemas Los números van para arriba Muy rápido A ver Vamos a ver La gráfica Vamos a ver El weekly Este... El weekly ¿No? Este lo ponen creo que en Norteamérica Lo ponen a Costa Rica Está así con un aumento del 23% 23% En los casos Porque es que ellos no reportan diarios Sí Ah bueno ahora ya están Ya están reportando lo diario Pero en la última semana Tienen un aumento tremendo Del 23% en Costa Rica Vean ustedes Aquí se ve Claramente el aumento Se disparó Es la peor ola que ha tenido Costa Rica En la historia del COVID ¿Verdad? Sí Sí, se fue al momento Su peor momento Entonces pues bueno Lo que les digo No hay que confiarse Para nada Y qué bueno En los países Que nos está yendo bien ahorita En cuanto a números Que están cayendo Que están bajando Qué bueno Pero no es para confiarse Dice a meter en el comentario La comunidad coreana Que vive aquí en Manzanillo Sale mañana a los Estados Unidos A aplicarse la vacuna de Pfizer Dice mi esposo Que no quiere ponerse de otra Porque aquí es random Sí, aquí es random Sí, sí es random ¿Tú también sales, San? O nada más tu esposo ¿Tú también vas allá? ¿Se dejó colgada? Híjoles Usted no es coreano Usted no va No mal los que son coreanos Damos saludos a Han Mentalera Saludos a su esposo Y pues qué padre Que puedan tener esa posibilidad De ir a esto A la vacuna Y este Pues bueno, ¿qué más? Dice Hola pareja feliz Aquí en Tijuana Está fresco Y hemos tenido Algunos días de llovizna Y hemos sentido Algún temblor débil Dice Leticia Ocio Te mando un saludote Qué interesante If you